Ángel de luz Tus pupilas románticas auroras Que en oriente serán el albo día Dentro tu pecho guardas conciertos de notas Perfumes de nardos, de flores de albón Mi pecho es un sepulcro de rosas marchitas Anima esas flores con besos de amor Reina de lirios Son tus rizadas trenzas, nido de seda No duermen las camellias Deja que posee mis glaciales labios Que están enfermos por falta de tu amor Los labios que no besan son pétalos muertos Son himnos sin notas, son astros sin luz Los pechos que no aman son noches polares Sarcófagos tristes no alberga el dolor Reina de lirios Son tus rizadas trenzas, nido de seda No duermen las camellias Deja que posee mis glaciales labios Que están enfermos por falta de tu amor Los labios que no besan son pétalos muertos Son himnos sin notas, son astros sin luz Los pechos que no aman son noches polares Sarcófagos tristes no alberga el dolor Son un rerudo Son un ero